Esta empresa, este proyecto, sí nos dio un cierto temor, una cierta duda, pero también nos dio ganas de poder experimentar, ¿verdad? Un grupo de jóvenes sacan sus estudios adelante y también quieren tener su propia empresa. Bueno, nuestras aspiraciones económicas es fundar una cooperativa. Café en Sobres es una iniciativa en la que ponen todo su esfuerzo. Es de obtener un trabajo una vez que salgamos de lo que es ya la institución. Este viernes en SNSU Noticias Jóvenes Emprendedores.